Buenos días, me llamo Carmen Exposito, soy enfermera y trabajo en el servicio de cirugía del hospital de Antequera en el área sanitaria norte de Mara. ¿Por qué decidí ser enfermera? Pues creo que siempre lo tuve claro, porque me gusta ayudar a los demás y cuidar de ellos. Eso, claro, es muy bonito decirlo así, pero recuerdo que mi madre me decía, ya veremos cuando estés delante de un paciente o con una herida abierta. Y el primer día que yo tuve prácticas en quirófano de estudiante, me fui y sonde al paciente dormido y aguanté toda la intervención hasta el final, era una estracorpórea, me encantó. Me crié en Barcelona entre tuberías y sondas, mis primeros vacaciones de enfermera fueron en urología. Allí tome contacto con los primeros pacientes portadores de derivaciones urinarias y los tomías. Y allí me di cuenta de lo importante que es la educación sanitaria y que los pacientes demandan muchos cuidados y mucha información y requieren de nuestros conocimientos. Una irritación en la piel para todos nosotros es muy molesta, pero en un paciente estomizado muchísimo más. La urología y la cirugía son dos especialidades que yo creo que son para mí las más bonitas y que hacen que como enfermera te puedas realizar. Tanto con los pacientes urológicos por solventarles una retención aguda de orina, como los pacientes que ahora mismo yo llevo, que son los pacientes estomizados. Son pacientes que necesitan todos los cuidados y apoyo, enseñanza y deseamiento para poder seguir con sus vidas tras el paso por un hospital. Son muy importantes los cuidados dado que el paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica y salir con un estómago tienen que seguir con sus rutinas, trabajo y vida social. De ahí que sea tan importante el marcaje y la ubicación de ese estómago. El marcar un estómago en una cicatriz, en un pliegue, el saber qué ropa va a usar, eso es súper importante para ellos porque si se hace mal el marcaje los pacientes pueden tener problemas de despede del dispositivo y llegan a llevarse socialmente, no quieren salir a la calle, no reunirse con los demás, por miedo a mancharse y eso creo que no es justo. Hay que cuidar y cuidar bien, como a nosotros nos gustaría que nos cuidasen. Ninguno de nosotros nos libramos alguna vez de pasar por los hospitales, tanto por motivos propios de una intervención como de cuidadores y familiares. El dar cuidados y una atención a las personas es indispensable y creo que con un plan integral de cuidados como tenemos en Andalucía, donde se edifiquen criterios de enfermeros para que no haya variabilidad de los cuidados es primordial y necesaria. El paciente es el centro del sistema sanitario donde se tiene que velar por sus cuidados y el estado de bienestar, dado que todos tenemos el derecho de la asistencia personalizada con unificación de criterios. No hace mucho llegó a mi consulta un paciente joven que había sido operado en Sevilla. Tras el alta hospital la área decidió venirse a casa de sus padres para llevar el postoperatorio aquí. La asistencia personalizada de Sevilla me llamó, me lo derivó y yo seguí realizando las curas de la herida de la retomía media, tenía una licencia y seguí con el avistamiento sobre su colostomía. El paciente cambió de localidad pero seguía con sus mismos cuidados. Creo que formar parte de este equipo enfermero me hace sentir orgullosa de ser enfermera. Cuando tengo alumnos que no saben qué hacer o decidir en sus estudios, siempre les digo lo mismo que a mi hija. Elige algo que te llene, que te guste porque ya es bastante difícil levantarse todos los días y madrugar para ir a trabajar con la cantidad de dificultades que tenemos hoy en día, pero si encima lo haces porque te busca, es mucho más satisfactoria y creo que el resultado de los pacientes no tiene precio. Por eso creo que debemos formar parte de todos los enfermeros de esta red en la cual podemos comentar y aprender los unos de los otros.